Porque tu amor es mi esquina Por las cuatro esquinas hablan de los dos Es un escándalo, dicen Y hasta me partícen por tarde en mi amor No hayas caso de la gente Ni en la corriente izquierda Con esos dedos bastante Vamos adelante sin ver que viva Si yo pudiera lucir Remotar que las estrellas Con mi suerte llevaría A donde nadie nos viera Quiero que tu amor no haga caso de la gente Sigue en la corriente y siempre en el mar Que si estás escandaloso Es más vergonzoso Sigue en la corriente y siempre en la corriente y siempre en la corriente y siempre en el mar El humor en ti Y el gordo en el pulmón Está escandaloso Por nuestro cariño Amor Amor Por nuestro cariño Por nuestro cariño Por nuestro cariño Amor 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 Gracias por ver el video.